La vida es un regalo Que no debe simbolar Ni por lo insigno del mundo Lo pagas caro y no habrá solución Hace tus ojos la rabia Pero no tienes poder Si el diablo no tiene alma Se muere el cuerpo y queda el dolor Vos sos un héroe del pueblo Solo te impulso el dolor Ni con mis rigos te acaba La maldición de la corrupción ¿Qué voy a hacer? No lo sé Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio ¿Qué voy a hacer? No lo sé Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio La vida no es un negocio Con el que debas tranzar Todos los actos impunes Es más el odio que vas a sembrar Se dividieron las clases La copa no rebaltó Siguen tenando sustancias De arriba caen golpes nada más Cuando el corrupto gobierna Crece el repudio social Él no escucha a este pueblo Los medios dicen que soy criminal ¿Qué voy a hacer? No lo sé Salve a sufrir Salve a sufrir Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio ¿Qué voy a hacer? No lo sé Salve a sufrir Salve a sufrir Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio ¿Qué voy a hacer? No lo sé Salve a sufrir Salve a sufrir Salve a sufrir Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio ¿Qué voy a hacer? No lo sé Salve a sufrir 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 Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio Estoy ardiendo en mi silencio ¿Qué voy a hacer? No lo sé Salve a sufrir Salve a sufrir Sueños rotos con tanto fuego Estoy ardiendo en mi silencio Salve a sufrir Salve a sufrir